Bien, ahora vamos a calcular el rango máximo de un proyectil que describe un tiro parabólico, asumiendo que nos dan la magnitud y el ángulo del vector velocidad inicial. Entonces, como estamos hablando del rango máximo, vamos a estar hablando de la componente en X, y por tal razón vamos a asumir el modelo del movimiento uniformemente rectilíneo. Bien, entonces la condición para el rango máximo o desplazamiento máximo es que el tiempo que se recorre es el tiempo total o tiempo máximo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo en su componente X. Bien, entonces tenemos la fórmula. Recordemos que si pasamos la posición inicial a restar al otro lado de la fórmula, vamos a tener el desplazamiento máximo. Pero si lo prefiere, lo puede mantener como posición final y posición inicial. Y esta posición final va a ser la posición máxima, que va a ser igual al desplazamiento máximo, de hecho. Ya que por lo general la posición inicial se asume como cero, pero de todas maneras la va a mantener aquí, y formulada algebráicamente para las deducciones. Bien, entonces regresando al meollo del asunto. El problema le va a dar la magnitud del vector inicial, velocidad, no de su componente en X. Entonces usted necesita una de las fórmulas trigonométricas para poder determinar la magnitud de la componente X. Entonces, ese vector velocidad inicial debe contener ciertas condiciones para que usted pueda resolver el problema. Las condiciones son dos. La primera, que leen la magnitud del vector, y la otra, que leen el ángulo theta con respecto al eje X, sobre el cual está dado la velocidad inicial. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces usted debe ejecutar la fórmula trigonométrica para la componente en X. Y esa nos dice que la velocidad en X va a ser igual a la magnitud del vector velocidad por el coseno del ángulo theta. Ahora, agregar los conceptos de velocidad inicial es irrelevante, ya que estamos modelando esto, como un modelo de movimiento uniformemente rectilíneo, en el cual la velocidad es una constante. Listo. Teniendo esos detalles ya cuadrados, simplemente es reemplazar el componente de la velocidad en X por la magnitud del vector velocidad por el coseno del ángulo theta. Ahora, en caso de que no nos den el tiempo máximo, sino que nos pidan determinar todo eso en términos de la gravedad, tendremos que relacionar esta fórmula con las fórmulas que calculamos en el video previo para la altura máxima, en la cual vamos a relacionar el tiempo máximo, que es de hecho el tiempo que tenemos en esta fórmula, con el tiempo medio. Entonces, recordando, tiempo máximo va a ser igual a dos veces el tiempo medio. Tiempo medio, a su vez, se calculaba como uno sobre la gravedad por la magnitud del vector velocidad inicial, o velocidad en este caso, por el seno del ángulo theta. Vamos a conservar el subíndice I, aunque sea un movimiento uniformemente rectilíneo, para tener consistencia en las variables I, que no nos perdamos en el proceso matemático. Bien, entonces, aquí viene una serie de reemplazos. Vamos a reemplazar T medios en la fórmula de T máxima, por lo que vale, en términos de la gravedad, la velocidad del vector inicial por el seno del ángulo theta. Y ahora vamos a reemplazar T máxima, en la fórmula de E, posición máxima, por lo que vale, en términos de la gravedad. Y nos queda la siguiente expresión. Dos veces por uno sobre la gravedad, por la velocidad inicial, por el seno del ángulo theta, por la velocidad inicial, por el coseno del ángulo theta, más la posición inicial. Como tenemos velocidad inicial que se multiplica, entonces podemos simplificarla, quedando velocidad del vector al cuadrado. Y la expresión seno de theta por el coseno de theta, se puede simplificar como el seno de dos veces el ángulo theta. Y esta sería la fórmula para la posición máxima, o desplazamiento máximo, si pasa a la posición inicial, de sumar a restar. Pero igual, generalmente esa posición máxima es cero, por lo tanto, la forma en que se expresa esta fórmula, normalmente, es esta de acá. Sin embargo, vamos a dejar esa posición inicial ahí, por si hay modificaciones en los ejercicios. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado, y nos vemos en una próxima oportunidad.